Se reanuda la VTV, la verificación técnica vehicular, porque reabrieron las plantas de control, claro, con estrictos protocolos. La VTV tiene ventajas, que nuestros empleados pueden estar alejados entre ellos, por los puestos, la distancia que hay. Y lo bueno es que todos los vecinos que vienen a las plantas, en todas las plantas es igual, no requieren bajarse del vehículo. Y eso es muy propicio, muy bueno, cuidando a nuestro personal y a los clientes. Se está trabajando mucho con la página, la mejor manera de sacar el turno es ingresando a las páginas que están disponibles. La página del gobierno, muchas plantas, también tenemos páginas que ayudan a sacar el turno, con instructivos, está todo muy sencillo para poder sacar el turno. ¿Cuánto sale la VTV de un vehículo? Está en 1.838 pesos ahora los vehículos, así que es el precio. Y motos estamos en 6.90, sí. Pensé que la tenía que hacer en diciembre por la patente, después me enteré que no, que tenía tiempo hasta diciembre, porque no lo había podido hacer en, bueno, en junio cuando me tocó. No, lo conseguí volando. Creo que está bueno, igual creo que la otra vez tampoco me dejaron bajar del auto, así que se hace muy rápido y muy sencillo. Lleva un poquito de tiempo, pero funciona más o menos bien el sistema, entre sacar el turno y venir a hacerlo, funciona bien. Bueno, ahí hay poca gente, me parece, haciendo la VTV. Con este informe va a circular, más lo oblea, ¿sí? Ah, bueno, bárbaro. Lo puede doblar, lo puede llevar en la billetera. Ah, bárbaro. Siempre circule con él, y el original. Bárbaro, muchas gracias. ¿Oblea? ¿Listo? Sí.